Con seguro o sin seguro y con prescripción médica, puedes hacerte la prueba del coronavirus gratis. El Sistema de Seguridad Social aprobó cubrir las pruebas de laboratorio del COVID-19 para todos los dominicanos, mientras dure la emergencia epidemiológica. ¿Quiénes podrán acceder a la prueba totalmente gratis? Los afiliados al Seguro Familiar de Salud de los Regímenes Contributivo y Subsidiado. Los afiliados a planes especiales transitorios para pensionados y jubilados. Los afiliados al Seguro de Riesgos Laborales. Y también quienes no estén afiliados a ninguna ARS. ¿Y qué pasa con las personas no afiliadas? Las personas no afiliadas, es decir, las que no tienen seguro y que cuenten con la prescripción médica autorizada, SENASA procesará la autorización, pagará a los laboratorios y solicitará el reembolso a la Tesorería de la Seguridad Social. Para las personas afiliadas, la ARS asumirá el pago de estas pruebas y recibirá un reembolso vía la Tesorería de la Seguridad Social. Este logro del pueblo dominicano cuenta con la aprobación de todas las ARS, las asociaciones ADARS y ADIMARS, y están informados los laboratorios privados autorizados a realizar las pruebas. ¿A quiénes se les hará la prueba? A las personas que presenten dos o más síntomas asociados al COVID-19, a quienes hayan tenido contacto con pacientes confirmados con esta enfermedad, a personas que hayan estado expuestas a lugares de transmisión en el exterior del país, y a otras que se consideren necesario por razones epidemiológicas. ¿Cualquier médico puede indicar hacer la prueba? Las prescripciones para las pruebas de laboratorio las harán médicos internistas, neumólogos, infectólogos o epidemiólogos por disposición del Ministerio de Salud Pública. Obtenida la prescripción del médico, ¿cuál es el siguiente paso? La persona procederá a solicitar una cita en el laboratorio público o en uno de los laboratorios privados autorizados por el Ministerio de Salud Pública, quien indicará la fecha, lugar y procedimiento para la toma de muestra. Mientras, quédate en casa. Juntos derrotaremos el coronavirus.